Sofía, venga para acá Yo lo estoy haciendo Toma foto Pero, pero, pero espérese, no, todavía no lo prenda Pero, pero mi pregunta es por qué salen como los regales aparte ¿Ah? ¿Eso? ¿Ah? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Eso está de presentación? Yo le digo, el ventilador no va a parar Ya, ¿eh? El ventilador no va a parar ¿Por qué está dando el cumpleaños? ¿Ah? Ah, la canción de cumpleaños Ahí estoy grabando Todavía no, todavía no ¿Quieres decir que la cosita salida? ¿Para aprender? ¿Quieres decir que la cosita salida? Ah, la canción de cumpleaños Ahí vamos a entornar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirte con hoy Que nos felicitamos Y que decidan cumplir con muchos más Que la vieja tiene que cuidar Que de mi parte está en la vida Le va a traer Sigue mi mami Mi mami La de mi mami ¡Venga con emoción! ¡ ribaño! ¡Bravo! 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 sonrías sonrías ahora los dos los dos, los dos para que brindemos mami estoy grabando para yo salir las dos son dos pero no, no las soples eso no se sople las que brindemos los que brindemos con el sol para que brindemos la espalda sonrías 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 ¡Ey! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡La torta! ¡Ahí se está peleando! La foto partiendo la torta. Miren la cámara, la cámara. ¡Listo! Ya te tome, ya te tome. Quedó un video. Y todos los güeyes de la cámara. Bendición, bendición de mamá. Bendición de papá, bendición de mamá.